Vamos a jugar a las adivinanzas, adivina, adivinador, veamos el ganador. ¡Sí, sí, sí! Abre y no tiene boca, corre y no tiene pies, vuela y no tiene alas, dime qué cosa es. ¡La carta! Estoy calorcito, soy muy redondo, salgo tempranito y por la tarde me escondo. ¡El sol! Tiene famosa memoria, fino olfato y dura piel, y las mayores narices que en el mundo pueda ver. ¡El elefante!